bueno amigos bienvenidos a un vídeo en esta ocasión vamos a hacer la fabricación de un pequeño exhibidor si recuerdan en algunos vídeos anteriores hicimos lo que fueron cuatro estaciones de trabajo para una barbería este exhibidor es para ese mismo negocio entonces el cliente nos pidió un pequeño exhibidor para los productos que se venden en la barbería el exhibidor es muy sencillo de fabricar vamos a utilizar pino y tripli bueno amigos ya corte estas dos tablas son dos tablas de pinos ya están cepilladas y así fue como las conseguí las corte aproximadamente de 185 por tres pulgadas y media es lo que me dan estas tablas esto van a ser lo que serían las patas una base para lo que es el exhibidor entonces esto va a ser de madera de pino lo demás lo vamos a hacer con el tripli de tres cuartos entonces vamos a empezar a cortar el tripli para ir sacando medidas de cómo nos va a quedar el exhibidor bueno amigos aquí ya tenemos todos los cortes que hicimos para lo que es nuestro mueble aquí les voy a explicar más o menos cómo va a ir el mueble entonces la idea es de que este va a ser lo que sería nuestra pata del mueble entonces estas ya las corte igual y aquí hice el trazo donde va a ir y estas piezas llevan un corte en ángulo que sería dependiendo de cómo lo armes tú el ángulo va a variar entonces ocupamos dos piezas de 12 centímetros de 18 de 20 de 25 y de 30 centímetros adicionalmente estos serían los laterales estos serían lo que sería la parte de abajo y estos serían los fondos los fondos son exactamente igual estos los corte de 15 centímetros por 60 estos son de 15 centímetros igual como les comento son de 2 centímetros está sobre la medida para hacer el corte se fijan ahí marque la línea para hacer los cortes de lo que sean nuestros laterales estos incluso también van a llevar un corte para que para que coincidan con lo que serían estas piezas aquí le vamos a hacer un corte en ángulo eso lo vamos a ver más adelante en lo que es la sierra pero en sí estas son todas las piezas que vamos a ocupar bueno amigos como les había comentado estas piezas tienen un ángulo de corte yo no cuento con nada con engleteador entonces se me dificulta un poco pero tengo este carro que es el riel que corre aquí es un carro que corre para hacer cortes a 90 grados igual nomás le coloqué un pedazo de enchapado y le coloqué estas pequeñas prensas que son bastante útiles en el caso de una pieza más grande pues no hay problema porque la puedo sostener de aquí pero esta que es una pieza más pequeña lo que hace esta prensa es ahí lo sostiene simplemente ya no se mueve entonces lo que voy a hacer me voy a apoyar un poco de las prensas y de este pequeño triplay obviamente que después vamos a hacer esta guía con los ángulos ya tengo más o menos planeado porque pues para este proyecto me hace falta entonces vamos a hacer los cortes y regresamos bueno amigos como les había comentado estas piezas tienen ángulos ya hice los cortes entonces lo que me resta hacer es esta es la parte de abajo de lo que va a hacer nuestra nuestro auxilio entonces nos tiene que coincidir el corte entonces cómo hacer esto es muy fácil ya que tenemos estos cortes lo vamos a poner aquí en el disco y vamos a mover los ángulos en este caso es un ángulo de 7 grados el que está en la sierra que es el ángulo que tenemos aquí entonces lo que vamos a hacer vamos a cortar todas las partes inferiores de nuestras divisiones y vamos a empezar a armar entonces lo que vamos a hacer entonces lo que vamos a hacer entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer es que vamos a hacer 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 vamos a hacer